Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Australia 2016 de Fórmula 1. Bueno, empezando este video decirles que no pude hacer la previa por motivo de que estuve muy ocupado con el trabajo, pero bueno, no importa. Bueno, como ustedes saben, se diputó este fin de semana pasado el Gran Premio de Australia 2016 de Fórmula 1, la primera carrera de la nueva temporada 2016 de la Fórmula 1. Y como sabemos, el ganador fue ni más ni menos que el Germano Fines del equipo Mercedes Nico Rosberg, quien ahora además es el nuevo líder de la clasificación general en esta temporada 2016. Como sabemos, además también salió en segundo lugar su compañero de equipo, el actual campeón, el británico Lewis Hamilton. Y en tercer lugar, la gran estrella de la escudería Ferrari, el alemán Sebastián Fettel, cuádruple campeón mundial de Fórmula 1. Y bueno, además decirles que hubo tantos problemas, por ejemplo, la alargada se tuvo que reiniciar porque el Red Bull del ruso Daniel Vyad terminó con problemas y no pudo largar y por eso se tuvo que hacer de nuevo la vuelta a formación. También ocurrió un espectacular y aparatoso accidente en la vuelta 19, donde terminaron involucrados Fernando Alonso de McLaren Honda y el mexicano Esteban Gutiérrez del equipo de la nueva escudería Haas terminaron fuera de carrera. Esto debido a que Fernando Alonso terminó chocando, terminó chocando por detrás al Haas del mexicano Esteban Gutiérrez. Y después de eso, perdió el control y terminó dando vueltas hasta quedar volcado. Afortunadamente, pese a lo aparatoso que fue el accidente, Fernando Alonso no tuvo ninguna lesión. Y fue muy bueno que se hayan perdonado tanto Gutiérrez como Alonso en el accidente. Y además, por ese mismo accidente se tuvo que suspender la carrera, se le tuvo que poner en la vuelta 19 bandera roja por ese accidente entre Gutiérrez y Alonso. Y bueno, así fueron los grandes sucesos de esta carrera. Y además, también decirles que los dos Ferrari, el de Sebastián Fetel y Kimi Raikkonen, terminaron superando a los Mercedes en la partida. Pero bueno, en realidad, Fetel terminó tercero detrás de los dos Mercedes y Kimi Raikkonen tuvo que abandonar porque se le había roto el motor. Y bueno, en la próxima carrera de Fórmula 1 será el día 3 de abril, el Gran Premio de Bahrein. Bien, esa será la segunda carrera de esta temporada 1016 de Fórmula 1 y espero que sea muy interesante. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TFQ, yo TF1. Adiós, Camifuera, chao.